No me cuesta el sillón en esto decir, si me sale así, yo no quiero ni hablar Pero el mundo que te lo importa, que lo que me pasa Que me lo mejor no te empieza a decir Hay que ver en el espacio, hay que ver en el espacio No me cuesta, hay que ver en el espacio Hay que ver en el espacio, no me cuesta, hay que ver en el espacio Hay que ver en el espacio, hay que ver en el espacio Hay que ver en el espacio, hay que ver en el espacio Hay que ver en el espacio, hay que ver en el espacio Hay que ver en el espacio, hay que ver en el espacio Si no vas a visitar, entonces no va a ir yo mal. Adiós me despacito, adiós me despacito, no va a ir yo mal despacito. Si me quieres, si me quieres a mí, ay, que me deepenskommen. Voy a buscarte muy muchísimo, otro muchito que me quiera, que me quiera, que me quiera a mí. Ay, que me quiera, que me quiera a mí, ay, que me deepensgere. Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!